Música Buenos días señor Julio, efectivamente el día sábado 7 a las 2 de la tarde en el club de profesor Chiclín vamos a llevar a cabo el homenaje a nuestras madres discapacitadas y a las madres de nuestros hermanos discapacitados así que estoy invitando a los hermanos socios de la asociación para que el día 2 nos acompañe en este lindo homenaje que vamos a hacer a nuestras madres queridas esto se va a realizar el día sábado en el local siempre institucional que ustedes vienen ubicados aquí en la avenida Larco efectivamente en el mismo local, sábado 2 de la tarde ¿Se encontrará con la presencia de algunos dirigentes más, algunas autoridades que se unan a este o simplemente a ustedes? Estamos nosotros y hemos invitado también a la señora Aida Saucedo que es esta presidenta discapacitada de Chicama y dos invitados más han llegado que siempre colaboran con nosotros para que nos acompañen Bueno y estos homenajes que rinden a la madre peruana y especialmente a la madre con discapacidad y también a las madres de muchos de los socios también de repente por ahí usted, ¿cómo ha gestionado para poder realizar esta actividad? Sí, esta actividad se hace porque a los buenos amigos que han colaborado con nosotros económicamente otros con regalos que esta semana los estamos recogiendo y así por el estilo con la ayuda de todas las personas que han colaborado porque sí, quiero decir una cosa que de nuestras arcas o de nuestros pequeños fondos que tenemos no hemos tocado ni un sol, todo se va a hacer con colaboración de personas amigas de nosotros Muy bien señor Emilio, muchas gracias por esta información Gracias a ustedes señor Julio y los esperamos a nuestros asociados a las 2 de la tarde el día sábado 7 de mayo Gracias por ver el video Gracias por ver el video